La Guardia Civil, dentro de la operación Napalm, ha detenido un hombre en la localidad de Ripoll, Girona, como presunto autor de un delito de tenencia de armas prohibidas que podían estar destinadas a la venta a terceras personas. También ha sido desmantelado un taller clandestino para la fabricación ilegal de armas mediante impresoras 3D y proyectiles para armas de gas, situado en una vivienda unifamiliar de esta localidad catalana. La operación se inició este pasado mes de octubre de 2022, cuando la Guardia Civil detectó a un usuario que difundía, a través de publicaciones en plataformas web de acceso totalmente público, cómo realizar modificaciones sustanciales de armas, convirtiéndolas en armas prohibidas, con una gran capacidad lesiva, así como diseñar piezas en 3D para dichas armas, imprimirlas, aplicarlas y cómo usarlas. También difundía instrucciones para elaborar explosivos caseros y confeccionar artefactos explosivos de gran letalidad. Gracias por ver el video.